Entre las principales ramas de la biología destacan la botánica, la embriología, la biofísica, la virología, la biología marina y la inmunología. La biología es un área del conocimiento extremadamente amplia, dado que su principal objeto de estudio es el ser vivo. Al abarcar tantas áreas del saber, la biología permite comprender elementos muy específicos de animales, plantas, seres humanos y otros organismos y microorganismos que hacen vida en el planeta. La motivación primaria de la biología es entender el origen de los seres vivos, así como las características de sus estructuras y las correlaciones que existen entre estos. Gracias a la biología es posible comprender mejor la vida en general. Veamos cuáles son sus ramas y qué estudian. Anatomía La anatomía se encarga de estudiar la estructura tanto ósea como muscular de los seres vivos. Toma en consideración la ubicación de los elementos, la forma que tienen, cómo están dispuestos y qué tipo de relación tienen entre sí. Esta rama se divide en distintas especialidades, como anatomía veterinaria, descriptiva, pediátrica, vegetal, deportiva, geriátrica y radiológica, entre otras. Astrobiología Estudia la vida existente fuera del planeta Tierra. Su interés principal está vinculado con las exploraciones en busca de sitios habitables en el espacio, y se centra en la comprensión del origen, desarrollo y evolución de distintas formas de vida extraterrestre. Bioquímica La bioquímica centra su atención en comprender las funcionalidades y la estructura de las células, elementos esenciales para todos los seres vivos. Estudia la composición química de los seres, así como las relaciones que existen entre estos, y la evolución que se genera por estas interacciones. Ingeniería bioquímica Este tipo de ingeniería analiza los procesos relacionados con la fermentación. En sus estudios aplica conocimiento vinculado con la química orgánica, la biología molecular, las matemáticas y la química general. Biogeografía La biogeografía se encarga de estudiar la forma en la que están distribuidos los seres vivos en la Tierra, así como el porqué de esta distribución. Esto implica que no solo se encarga de describir, sino que también concentra sus esfuerzos en interpretar las distintas relaciones existentes entre los seres vivos y su lugar en el mundo. Bioinformática Esta disciplina se encarga de promover la aplicación de la informática en el proceso relacionado con los datos médicos o biológicos. Los principios informáticos se aplican en las fases de recopilación y organización de los datos, así como al momento de analizarlos y manipularlos para generar información de utilidad. Biolingüística Se trata de una rama multidisciplinar que se enfoca en el lenguaje de los seres humanos. El objetivo principal es estudiar y entender los fundamentos relacionados con el lenguaje humano. Algunas de las disciplinas que participan en estos estudios son la psicología, la lingüística tradicional, la neurología y la genética, entre otras. Biomecánica El foco de la biomecánica está en el cuerpo humano y sus movimientos. Esta disciplina busca comprender qué tipo de consecuencias se producen en el ámbito mecánico cuando el cuerpo realiza una u otra actividad. Toma en consideración la energía y las cargas mecánicas a las que está expuesto el cuerpo, tanto en situaciones de calma como en otras de mayor intensidad. Biofísica Se encarga de estudiar todos los principios físicos que tienen relación directa con los procesos biológicos de los seres. La principal premisa de la biofísica es que todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza tienen una explicación científica que se puede predecir. Biotecnología La biotecnología persigue la combinación de métodos tecnológicos con sistemas biológicos para generar nuevos procesos o modificar procedimientos antiguos. La intención es poner en práctica estos procesos para lograr un fin específico. Algunas de las disciplinas que participan en la biotecnología son la farmacia, la química, la medicina y la agricultura, entre otras. Biología sintética Esta disciplina tiene relación con la biotecnología y se centra en el material genético. Su función es generar organismos cuya genética haya sido modificada. A través de la biología sintética es posible combinar distintas estructuras genéticas, así como agregar o quitar genes a un determinado organismo para crear nuevos seres. Botánica La botánica se centra exclusivamente en el estudio de las plantas. Es pura cuando es netamente teórica, y es aplicada cuando se emplea de forma práctica. Por ejemplo, la botánica farmacéutica, la molecular o la agrícola. Ficología El objeto de estudio de la ficología son las algas. Esta disciplina estudia la estructura, el funcionamiento y las propiedades en general de las algas, que son los vegetales con más simplicidad del planeta. Astrobotánica Se encarga de estudiar la estructura genética de aquellas plantas que son capaces de desarrollarse y subsistir en espacios con características extremas. En estos estudios las plantas suelen exponerse a niveles altos de radiación, a temperaturas cambiantes y a poca hidratación. Biología celular La biología celular dedica todos sus esfuerzos a estudiar, comprender y analizar la célula, que corresponde al componente esencial y principal de todos los seres vivos del planeta Tierra. Los estudios se centran en comprender la estructura celular, sus componentes y las distintas interacciones que pueden generarse. Cronobiología Esta disciplina se encarga de estudiar las variaciones biológicas de los organismos considerando el tiempo. Dicho de otra forma, estudia los ritmos biológicos. Los especialistas en cronobiología indican que estos ritmos biológicos programan el funcionamiento de los distintos procesos del cuerpo. Conservación biológica También conocida como biología de la conservación, es una rama de la biología que se enfoca en proteger la biodiversidad del planeta. La conservación biológica surgió como consecuencia de la enorme pérdida de especies en los últimos años y centra su acción en las poblaciones más vulnerables. Criobiología La criobiología se centra en comprender de qué forma se ven afectados los organismos vivos a las bajas temperaturas. El objetivo principal es conocer de qué manera pueden aprovecharse las bajas temperaturas para conservar la materia orgánica. Biología del desarrollo Esta rama de la biología se enfoca en los procesos de generación de nuevos seres. Gracias a la comprensión de estos procesos, es posible identificar normalidades e irregularidades. Entre los elementos que se consideran en la biología del desarrollo destacan los mecanismos moleculares, de crecimiento, morfológicos y los relacionados con las células y sus interacciones. Embriología Se enfoca en el estudio de los seres antes de su nacimiento. El objetivo principal es comprender cómo se genera el desarrollo prenatal y qué procesos lo determinan. Gerontología La gerontología centra su atención en los procesos que se producen en la vejez. Es una disciplina bastante amplia que se complementa con la psicología, la biología, la sociología e incluso con los ámbitos políticos y económicos. Ecología Estudia las relaciones que se generan entre los seres vivos y los ambientes en donde estos hacen vida. También considera los patrones de comportamiento, la distribución de los seres y la forma en la que influyen las distintas interacciones que puedan darse. Biología evolutiva Centra su atención en las variaciones que experimentan los seres vivos con el paso del tiempo y en las relaciones e interacciones que se van generando en un plazo determinado. Genética La genética se dedica a la comprensión del proceso del traspaso de genes de generación en generación. El objeto de estudio de esta disciplina es la llamada herencia biológica. Epigenética Se encarga de estudiar las variaciones en los genes que se heredan y que no corresponden a alteraciones en la cadena de ADN. Inmunología Es una especialidad asociada con la medicina que persigue el correcto funcionamiento del sistema de defensa del organismo. Entre los elementos puntuales que estudia destacan las alergias y las enfermedades autoinmunes. Biología marina La biología marina estudia los procesos de carácter biológico de los seres que habitan en el medio acuático, así como las relaciones entre estos y sus entornos. Microbiología La microbiología estudia los microorganismos, los seres más pequeños de la Tierra que solamente pueden observarse a través de un microscopio. Especialmente centra su atención en los entes patógenos, como los hongos y los virus. Bacteriología Esta rama se deriva de la microbiología y centra su atención en las bacterias. Estudia todo lo relacionado con su morfología, sus comportamientos y sus elementos bioquímicos y genéticos. Micología La micología estudia los hongos y sus componentes, también se centra en la comprensión de sus procesos reproductivos y las aplicaciones que tienen en los ámbitos de la medicina y la alimentación. Parasitología Esta ciencia estudia los parásitos, así como las interacciones que ocurren entre estos y el medio en el cual se hospedan. Virología Se considera una rama de la microbiología y se encarga del estudio de los virus. Busca comprender la estructura y el ciclo evolutivo de los virus, así como las formas de contagio, las enfermedades que producen y las formas de cultivo posibles para conseguir mayor información sobre estos. Biología molecular Se centra en cómo son, qué funciones tienen y cómo se comportan las llamadas macromoléculas o moléculas importantes en términos biológicos, tal es el caso del ADN, las hormonas y el ARN, entre otras. Neurobiología Esta disciplina se enfoca en los procesos biológicos que participan activamente en la regulación del comportamiento del sistema nervioso. Neurociencia Se trata de una ciencia multidisciplinaria que se concentra en el sistema nervioso. La intención es comprender cómo se comporta el cerebro y qué elementos influyen en el control de las reacciones de carácter nervioso. Paleontología El objeto de estudio de la paleontología son los fósiles. La meta principal es estudiar estas piezas para poder comprender cómo era la vida en épocas anteriores. Patología Es la rama de estudio encargada de estudiar las enfermedades. El énfasis de esta especialidad está en el ámbito biológico, no en el médico. Farmacología Estudia cómo actúa un fármaco en específico en el organismo, así como la forma en la que responde el cuerpo y qué efectos se generan a corto y a largo plazo. Fisiología La fisiología estudia las funciones que tienen los organismos. Esta ciencia busca analizar la manera en la que los sistemas interactúan entre sí y con los demás elementos del organismo para generar un funcionamiento óptimo. Fitopatología A través de la fitopatología es posible comprender y analizar las enfermedades que afectan a las plantas. Se centra específicamente en estudiar los agentes que generan infecciones y las enfermedades relacionadas con la fisiología de las plantas, y no considera las afecciones causadas por otros animales. Psicobiología Esta disciplina se centra en el basamento biológico relacionado con la conducta humana. Estudia aquellos procesos biológicos que permiten a los humanos relacionarse de manera constructiva con su entorno. Biología cuántica Esta rama reciente de la biología se concentra en el estudio de los procesos biológicos que se generan en los seres y que tienen relación con el ámbito cuántico . El efecto túnel es uno de los procesos que analizan los biólogos cuánticos. Biología de sistemas Esta rama de la biología se combina directamente con las matemáticas. Busca representar las interacciones que ocurren dentro de un proceso biológico a través de sistemas propios de las matemáticas. Biología estructural El enfoque de esta disciplina es el estudio de la estructura de las macromoléculas, pero considerando el ámbito tridimensional. La idea principal es tener una visión de los procesos biológicos considerando los niveles atómicos y molecular. Gracias a esto, es posible tener mejor noción sobre las estructuras moleculares de los diversos seres vivos que habitan el planeta. Biología teórica La biología teórica se encarga de estudiar los fenómenos biológicos a través de métodos teóricos propios de las matemáticas, la informática y la física. Sus objetos de estudio son los sistemas biológicos de mayor complejidad, que necesitan una aproximación más metódica y sistemática para poder ser comprendidos correctamente. Zoología Estudia al reino animal, incluyendo sus interacciones con el ambiente y con los demás seres vivos, así como su morfología, sus conductas y las características de su proceso evolutivo. Etiología Centra sus esfuerzos en comprender cuáles son las causas que generan una enfermedad en particular. Entomología Es una rama de la zoología que se encarga del estudio específico de los insectos. Analiza sus estructuras, sus conductas y las interacciones que experimentan con su medio ambiente. Herpetología Se dedica al estudio de los reptiles y los anfibios. Es de interés de esta disciplina analizar la taxonomía, la distribución geográfica, la genética y la evolución de estos seres a través del tiempo. Ictiología La ictiología es una rama de la zoología que estudia los peces. Analiza tanto los peces cartilaginosos, llamados condrichtios, como los peces de esqueleto, llamados osteictios. Mastozoología Esta disciplina se enfoca en los mamíferos, abarca los acuáticos y los terrestres, y centra su atención en estudiar su comportamiento, su organización, su evolución y las formas en las que se puede promover su conservación. Ornitología Se encarga del estudio de las aves. Los estudios derivados de esta rama de la ciencia han sido determinantes para comprender aspectos evolutivos, como el instinto, la especiación y la preservación, entre otros. Primatología Ciencia que se encarga de estudiar a los primates.